... Muy bien, estamos junto a Arturo Moscón, propietario de la ganadora de la polla de Potrancas. Vimos el post, un poco en la conferencia de prensa, escuchamos un poquito de cuando fue que la pudieron comprar, pero yo me quedo con lo que pasó hace un ratito, que vos lo vivas con tu papá, con tu mamá, con tu mujer, no tiene precio. Sin duda que no, mi viejo es hípico desde que nació, fue quien me inculcó esto, y de chiquito yo iba a los studs a ver sus caballos, y él no había nunca podido tener la suerte de tener un caballo importante de carrera. Pero bueno, le dije, ponete bien que hoy creo que vamos a tener suerte. Y la verdad que disfrutarlo con él es lo más. Contaba los entretenores de lo que fue el remate, pero contame lo que te fue pasando en la semana, porque Quique Ferro sabemos que es un cuidador de primera línea, porque sabían que tenían una yegua como para tener chances, como para soñar, pero contame la semana. ¿Dormiste? ¿Durmieron? Mirá, la verdad lo tomé muy relajado, me empecé a poner nervioso 10 minutos antes de la carrera, lo tomé muy relajado, sabía que teníamos una yegua buena, respetábamos mucho, y sabíamos que corríamos contra las mejores yeguas, contra Joe Epífora, contra Vinsing. Entonces, es lindísimo poder correr esas carreras, uno ya disfrutaba ya el poder correr una polla y contra yeguas del calibre, ¿no? Y haberle ganado a la que seguramente sea la campeona dos años como Epífora, viste, a Vinsing que nos venía a ganar el Campos y todo, en la semana la vimos caminar, una tarde con Quique, que necesité salir de la oficina y nos pusimos a verla caminar y estaba relajada, tiene una calidad tremenda la yegua. Y cuando, bueno, son buenos, son buenos, viste, es así. Durante muchos años y toda tu vida decís que tu viejo te metió en esto, y uno naturalmente, hasta sin proponérselo, se lo da a las generaciones que siguen. Sí. Pero bueno, el mundo ha cambiado, pero la pasión sigue intacta, por eso la alegría hoy de ganar una polla, ¿no? Muy, muy, y bueno, también lo comparto con mis hijas, que no han podido estar acá, pero sé que desde el corazón lo estaban, y bueno, se transmite, viste, como... A veces la épica es un ambiente muy masculino, viste, y entonces nos pasa que por ahí las chicas, mis hijas, no llegan a dimensionar o a vivir el día a día de esto, pero creo que es bueno porque es como que se va transmitiendo de generación en generación, y cuando te gustan los caballos, no hay nada mejor que esto, eso sí. Arturo, felicitaciones. Muchísimas gracias a todos, y gracias por la entrevista. Ahí estaba, Arturo Moscón, propietario de Joy Canela, la ganadora de la polla de Potrancas.